Con más de 400 voluntarios, Provilla concluyó con éxito la primera jornada de limpieza del 2024, liderada por la Dirección Técnica de Provilla, logrando recolectar más de 3.5 toneladas de residuos sólidos en los canales Horticultores, Ganaderos, Manantial y Vista Alegre, que conforman el Medal Pantanas de Villa. Este destacado evento contó con el compromiso de diversas instituciones en pro de la conservación ambiental, entre las que se incluyen las municipalidades de la zona de reglamentación especial, universidades, empresas privadas, así como organizaciones e instituciones vinculadas a la Corporación de la Municipalidad de Lima, tales como Emsa, SAT, Caja Metropolitana y la Red de Voluntarios. Provilla llevó a cabo el esperado evento Carnavalón Pantanero en el Humedal Pantanos de Villa, evento que ofreció a sus invitados divertidas actividades como el show de tachuris, recorridos especializados, ferias artesanales y más. ¡Gracias!